Dos datos importantes en este momento. Un número de contagios que todos los días lo decimos. Hospitales llenos, ya no hay camas. Setenta y tantas camas, sesenta y tantas camas están destinadas a COVID en Tuxtepec. Están llenos, ya no hay. Si alguien necesita hospitalizarse en este momento, no puede. Salvo que vaya a las clínicas privadas. Y en Tuxtepec no hay clínicas privadas que estén hospitalizando COVID. Las están mandando a Veracruz o a Córdoba con un altísimo costo. Altísimo costo diario de personas que están con necesidad de COVID. Segundo dato, si usted dice, bueno, yo quisiera un tanque para mi casa de oxígeno, ahí me la paso. En lo que salgo o hay una cama en el hospital, pues no hay oxígenos. Ahí está el dato. No nos damos abasto a surtir la demanda. ¿De verdad queremos más? Queremos ver, no sé, gente muriéndose en los estacionamientos de los hospitales. ¿Qué más queremos para que los tuxtepecanos entendamos que no estamos en la fase verde? Que no estamos en la normalidad, que necesitamos tomar las medidas, que esto es una pandemia, es una contingencia. No estamos en una normalidad como antes. La gente dice, pero es que mis derechos, pero es que mi trabajo. Sí, pero no estamos en la normalidad. Tenemos que buscar la manera de sobrevivir a esta situación y sobrevivir económica y físicamente. Ese es el tema. Mucha gente, muchos negocios quieren seguir ganando lo mismo que ganaban antes de la pandemia. Es imposible, señores. Estamos en una crisis y eso es lo que tienen que entender. Es una crisis. Lamentablemente no se entiende así. La gente quiere seguir con lo mismo, quiere seguir con sus mismos privilegios, con sus mismos derechos. Quiere seguir saliendo a fiestas, quiere seguir saliendo a antros. Es una crisis. No sé si eso no lo entienden. Es una crisis. Bueno, hemos venido insistiendo también que las autoridades tienen que actuar. Hoy, en el transcurso de la tarde, se filtró una información que la está filtrando, la está publicando el periódico Noticias en su página de Internet. Son cuatro gráficas de lo que nos están informando es que tal vez mañana, mañana es 16, seguramente mañana o pasado mañana, no estoy seguro, habría una sesión de Cabildo. Entonces, desconozco si ya la podría encabezar el presidente municipal o la tendrán que encabezar los regidores, de lo que veníamos diciendo. ¿Dónde están los regidores? Bueno, qué bueno que ya están actuando. La información nos dicen que van a tomar la decisión en Cabildo para endurecer acciones. ¿Se acuerda que aquí lo dijimos? Cuidado, Loma puede ser un indicador de cómo dejaron las cosas y ahora están, cuando todo mundo está hablando de la nueva normalidad, cuando todo mundo está hablando del semáforo naranja y todo. En estos municipios habría que regresar a los temas duros porque las cosas se han complicado. Lo dijimos la semana pasada, Loma puede ser un referente para Tuxtepec de qué, hacia dónde vamos caminando y parece que por ahí va el asunto. Según esta información que publica el periódico Noticias hoy en su portal, hay por lo menos algunas acciones que se van a tomar. Mire, una de ellas es el uso obligatorio de cubrebocas, bueno, eso ya se ha dicho toda la vida, se va a imponer a través de la Gaceta Municipal que los ciudadanos transiten en calles, avenidas, centros comerciales, mercados, establecimientos y bueno, todo lo demás con cubrebocas. No se habla de una sanción como en el caso de Loma, no se habla de una sanción, pero se está hablando de esto, que así podría ser, parece que esto van a tomar. El otro es, bueno, cierre de vialidades, que este es un tema del que ya se había hablado también. Según esta información se ordena como medida precautoria a partir del 20 de julio, estamos hablando que sería, no sé, lunes, creo que sí, lunes y hasta nuevo aviso, el cierre de los accesos a las siguientes calles del centro de Tuxtepec en horario de 7 de la mañana a 8 de la noche para uso exclusivo peatonal. Y sería la calle Matamoros, la avenida Independencia, la avenida 20 de noviembre y la avenida 5 de mayo entre Ocampo y Aldama. Estas calles estarían siendo solamente peatonales, según esta información a partir del lunes, todavía no es oficial, se está filtrando que así sería. Pues hay que, van a supervisar el cumplimiento de medidas de higiene de sana distancia, de seis de la mañana a diez de la noche. Van a instalar filtros, pues, filtros viales de supervisión en diferentes avenidas para exhortar a la gente, según esta información. También estaría un operativo en el comercio responsable, de acuerdo al comercio informal, su presencia intercalada. A ver, están hablando del comercio informal. Están hablando del comercio informal estaría en presencia intercalada de lunes a viernes. Es decir, el comercio informal estaría, pues, colocados en diferentes aceras, en vialidades e intercalados. Y no, el comercio formal no esencial, bueno, pues, cerraría viernes, sábado y domingo. El no esencial, estamos hablando de tiendas de ropa, zapaterías y cosas por el estilo, estarían cerrando viernes, sábado y domingo. Ello a partir del veinte de julio al veinte de agosto, según esta información que todavía no es oficial. Y están hablando que se ordenaría la suspensión de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo, a partir del diecisiete de julio, o sea, a partir de pasado mañana, tanto en expendios como en bares y cantinas, ¿no? Este, así, y bueno, buscar la reducción del tráfico de personas. Esa información que se filtró hoy, que no la ha hecho oficial el gobierno de Tuxtepec, pero que hoy se ha filtrado, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver, nos están informando que es probable que haya sesión de cabildo mañana, pasado mañana, no sabemos bien todavía, y que ya se tome oficialmente estas medidas. Ojalá así sea. Ojalá se tomen más medidas, porque la verdad es que la población en Tuxtepec está falleciendo, se está agravando y ya no hay capacidad para atenderlos. Lamentablemente.